Ingrato amor, que sufrí, voy a olvidar Te conocí, voy a brindar Recuerdos de ayer, pues ya no va Te dejo acordar, voy a olvidar Esos recuerdos de ayer Cuando más trato de olvidar En mi mente más estate En mi brazo amor 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 Ingrato amor Voy a ser Para olvidar El que vi Ingrato amor Y a ti la bebé Y no sabés Y conocí De tu ser Ya no me quiero acordar Cuando me has tratado de olvidar Mi mente me ha pensado E restante en grato amor Cuando me has tratado de olvidar Mi mente me ha pensado E restante en grato amor Mi mente me ha pensado Mi mente me ha pensado Que me ha pensado Gracias por ver el video.